Mila Estrella Internacional, ahora recordadme a todos, el nombre me parece muy raro. ¿Has tenido la oportunidad de hacer efectos especiales? Sí, 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 sí. Sí, estuvimos viendo, bueno, estuve viendo un video donde se pudieron ilustrar o pudieron ver a algunas personas esos maquillajes de fantasía. Sí, claro. Por ejemplo, ¿cuáles son las características que llevan este tipo de maquillaje? La característica, la característica te dice, laboral, como se puede hacer un poco diferente. ¿Qué tipos de colores se utilizan para esos maquillajes de fantasía? ¿Cuál es lo que quieras? ¿Se utiliza el mismo tipo de maquillaje o hay algún maquillaje especial para lograr ese efecto? No, no eres lo mismo. Esto es naturalmente por un tipo de televisión, esto está siendo un poco, lo está siendo un poco moda, un maquillaje moda. ¿Y los maquillajes para películas de terror, que quieren un poquito más de trabajo, incluso de laboral, tal una especie de masilla dentro del, o sea, para formar otro nuevo rostro arriba de tu rostro? Es un efecto especial que ahora no es que te puedo decir, lo haremos el próximo año con la cinematografía de aquí. ¿Y en qué película más o menos veremos ese tipo de maquillaje? ¿En qué película? No sé. No quiere decir nada, Piero, aquí. Pero ya con respecto al maquillaje de luz, ¿qué tú nos puedes agregar? Para nosotras poder, y las chicas también de gente ready puedan lucir así espectaculares. Vemos que está iluminando ahora. ¿Alguna recomendación para esa parte en cuanto a la iluminación? Claro, no exagerar. No exagerar la iluminación. Pero para esa que tenemos las ojeras más pronunciadas, ¿qué técnica nosotros deberíamos utilizar para que no se note? Bueno, se debe que usar, sencillo, mira. ¿En cuál es parte del rostro? Ahora te digo. ¿Tiene aquí? Vamos a ver. Ah, sí, mira. Sí, enfocamos un poquito, se puede enfocar un chin aquí. Arriba el pómulo. En el pómulo, se da el poco de luz para que podamos, como quien dice, disfrazar ese lado, esa parte oscura para las que sufrimos de ojeras. Bueno, ahí vemos a luz divina con este maquillaje profesional por Piero. Bueno. Y encantadísimo, Piero, de que haya estado aquí en este set ready. Que diga sus redes. Que diga sus redes, su contacto para que pueda, ahí la gente joven, las chicas, puedan seguir y ver su trabajo. Esta muchacha dice, la pregunta, ¿cuál es la pregunta, chica? Que si ya terminamos. Sí. Yo quiero verse en el espejo. ¿Qué quieres que te haga así, el milagro o diez minutos? Claro que terminamos, dale. Tus redes, tus contactos, para que todo ese público ready pueda ver el trabajo que tú has realizado a través de todos estos años. Con mi nombre, Piero Penice, va a buscar muchas cosas. Wow. No necesito decir, búscame ahí, cuéntrame ahí. Ahí está en Instagram y todo. Y hace miedo, ¿no? ¿Verdad? Claro. Ya lo sabe, gente. Piero Penice. La única cosa que me está escuchando, la única cosa que digo, el próximo año, algunas cosas en este país va a cambiar. Va a cambiar porque estamos trabajando para vosotros. Bueno, gracias, Piero, por estar acompañándonos en el día de hoy en este programa Ready. Esta es tu casa desde ahora en adelante. Estás invitado para cuando quieras. Vamos a ver, chicas. Cuando vengan esos proyectos nuevos, Piero va a estar aquí dándonos las premisas. Pues, continuamos y gracias, Piero, por visitarnos. Continuamos más de este contenido, gente ready. No te muevas, que el programa espectacular regresa en un minuto. Esperamos.